buenas noches machitos y hoy la reina de méxico claudia shembao carlota primera le da jaque mate al rey de españa para decirte vamos a los memes más famosos para reírnos un poco porque se sabe que los mexicanos hacemos todo un desmadre así que vamos con este vídeo la derecha enfurece porque el rey de españa no fue invitado a la ceremonia de protesta de claudia shembao como presidenta de méxico luego de enterarse de que claudia no invitó al rey de españa personajes mexicanos de derecha que llevan seis años criticando a los ninis huevones que viven de nuestros impuestos de la red felipe cuyo trabajo consiste en no trabajar y llevar una vida lujosa pagada por los españoles los españoles mil perdones por las primeras dejadas de claudia no es el sentir de todos los mexicanos nosotros si los queremos como hermanos lo que pasa es que claudia es igual de resistida y nada como un tren desgraciado mucho desgraciado a felipe sexto ¿quién le ha elegido? bueno nadie a claudia shembao 36 millones de mexicanos y mexicanas ¿por qué un gobierno electo como el de pedro sánchez renuncia a ir a reconocer a su homóloga un mexicano que es méxico no quiere invitar a un rey que no es nadie allá? jajajaja jajaja 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 de no invitar al rey porque no fue capaz de ofrecer disculpas cuando la conquista cuando la colonización y tierra de conquista parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del estado un jefe del estado por cierto que ha participado en todas las tomas de posesión nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable sino absolutamente inexplicable cuando se niega la corona española no solamente al perdón que engrandece a los pueblos no los avergüenza sino que los engrandece y es más no hay una respuesta oficial al presidente de la república no solamente Andrés Manuel López Obrador sino al presidente de la república representante del pueblo de México de la nación del estado mexicano pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente al hombre sino al pueblo de México y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón si el neoliberalismo habló del fin de la historia y se avergonzaron los neoliberales mexicanos de su propia historia a nosotros todo lo contrario nos sentimos orgullosos de los pueblos originarios nos sentimos orgullosos de haber aprobado la reforma constitucional para que los pueblos originarios tengan plenos derechos nos sentimos orgullosos de nuestra historia de nuestros celos de nuestras heroínas y nos sentimos orgullosos del presidente Andrés Manuel López Obrador la España trajo consigo su lengua su cultura su credo porque de ese pasado común de esos valores aportados entonces por España y vigentes hoy tenemos que sentirnos orgullosos todos puertorriqueños españoles y el resto de pueblos hispanos desgraciada Tata Andrés Manuel López Obrador gracias por tu necesidad infinita de luchar por la justicia gracias por tu incansar de trabajo de visibilizar a los grupos históricamente vulnerados presidente gracias por darnos voz y voto en estos diversos espacios se toman las decisiones a las mujeres a las juventudes a las diversidades y a los pueblos originarios ¡ay no! 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 de verdad no tiene nombre esto que están haciendo cumpliendo con estos lazos bueno te ayuden a etiquetar a malta de mal ya que también tienes a que nos ayude ay pero salve de inglesa ¿verdad? escucha si es burlando yo si mi hija les pido a todos los que se sientan tan agravados como yo organizamos una manifestación con nuestras playas todas hemos de tener todavía para que reflexione esta presidenta en lo que acaba de hacer festival de apoyo por parte de la prensa cortesana en España a raíz del gesto de dignidad de la presidenta electa de México de no invitar a la norma de posesión al jefe de una monarquía española que ha protagonizado en los últimos años repetidos episodios de desprecio de arrogancia hacia la soberanía la historia y los símbolos no solo de México sino también de otros países latinoamericanos por cierto una monarquía que apostólica y católica no lo sé pero romana sí porque Juan Carlos de Borbón nació en Roma a ver si iba a ser ese extranjero que vino a robar a España en la monarquía sin casa la monarquía y a pesar de ser tan dulce tenía algo el corazón la monarquía española lleva muchos años generándole a nuestro país problemas diplomáticos con los estados de América Latina Felipe VI ya tuvo varios gestos de desprecio en la toma de posesión de Luis Arce de Bolivia que estaba allí no mostró respeto ante el paso de la espada de Bolivia a diferencia de los restos de cifras que estaban presentes en la toma de posesión de Gustavo Petro de Colombia y su padre Juan Carlos I el corrupto se saltó cualquier protocolo en la decimoséptima cumbre iberoamericana de jefes de estado en Santiago de Chile y mandó callar al presidente de Venezuela por corrupto en Colombia exijo exijo ese respeto por una razón además por supuesto porque no te engaña hace una ¡ay! ¡y ese buen rey! quiere convertir en una monarquía y hoy defienden a esta monarquía esta es una monarquía el 4 de octubre de 1824 México se convirtió en una república pasaron 200 años en septiembre de este año de 2024 México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía o sea vamos a prepararnos todos porque el día primero de octubre vamos a coronar Claudia Carlota de México el chiste fue de parte de Ambro ¡ay! ¡no mames! ¡no mames! Claudia Carlota ¡no mames! le dieron la nacionalidad española a Carlos o sea el que dice que aquí va a haber una monarquía resulta que y entonces ya la nacionalidad y de acuerdo a la revista para obtener la nacionalidad española hay que protestar fidelidad al rey ¡uy! hay más súbditos del rey de España en México que en España ya ¡no mames! ya las dos chidas ¡jaja! hoy me doy cuenta que una mujer de origen judío de apellido Shane Baum ¿qué? y un hombre de ascendencia española de apellido López Obrador cuyo abuelo nació en España tienen también conquistados a una bola de indígenas ignorantes que a través de programas sociales y pequeñas dádivas equivalentes a los espejitos o a las piedrillas ¡uy! ¡qué desgraciado parce! Hernán Cortés le daba a estos mismos indígenas para conseguir sus gracias ¡uy! eso es mucho hijo de su grandísima madre ¡parce! hay un tema muchísimo de que parece que es una cosa inexplicable muy 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 clara o sea simplemente contrastar que hay en México el día de la fiesta nacional cuando se deshicieron del yugo español y que aquí nuestro día de la fiesta nacional es cuando llegamos ahí alzando con lo que había y encima contándolo de una perspectiva absolutamente prepotente como llamándolo descubrimiento de América disculpe o sea usted descubrió una cosa pero ahí había gente o sea yo no voy a soñar aquí un cabrón y digo descubrimiento de Soria martes por la mañana porque he llegado aquí o sea hay que contar la historia como ha sido entonces creo que sería una cosa de sentido común pedir perdón por cómo se hizo eso está claro que no podemos cambiar la historia pero sí que se puede cambiar la forma en la que se cuenta y algo tan sencillo como decir pues mira es verdad es normal que haya una herida emocional en el pueblo mexicano o en parte del pueblo mexicano y desde aquí pedimos disculpas porque esto no se hizo bien ya está pero estar en esa prepotencia en esa masculinidad en esa falta de inteligencia emocional a la base política es una actitud más súper de la derecha porque hay una parte de la ideología o de la gente que vive en España una parte de la gente española que sí que alaba esa España donde no se ponía nunca el sol y hay otra parte que estamos avergonzadas de que eso ocurriera porque sabemos que se llevó por delante y que arrasó con pueblos originales que estaban allí entonces es una disculpas que a mí me encantaría como se dan a España que se hiciera porque me reconciliaría muchísimo con toda esa gente de Latinoamérica pero muchas veces como siento yo la obligación casi de pedir disculpas como España entonces no entiendo que el Estado no llegue a esta conclusión a mí me sorprende muchísimo es un ecocéntrico es un ecocéntrico el problema es que se coja desde que nace a un montón de personas por llamarlo de alguna manera por encima de otros por encima de la ley por el simple hecho de haber nacido en una familia más privilegiada y que sean intocables la monarquía tiene que desaparecer en dos ocasiones el presidente López Obrador decidió a Felipe VI que pidiera disculpas por los desmanes cometidos por la conquista española la Casa Real podría haber actuado por respeto pero optó por la arrogante podría haber pedido disculpas como el Papa Francisco como muchos monarcas europeos que también pidieron disculpas si no es que yo lo entiendo porque no lo hizo hermano para el Papa Real que le denunció en los primeros podría haber actuado entiendo hermano porque la gente es tan orgullosa la que también lo denunció pero optó por la arrogante y por el interés y hoy está pagando un precio por esa enorme sorpresa diplomática es lógico un rey que nos respetó y no sea lo aceptado es lógico un rey que le denió sea desayunado pero si queremos fijarnos nosotros es claro como dice aquí que en este congreso somos muchas y muchos los que creemos que el pueblo de México es un pueblo no de súbditos sino de mujeres y hombres libres es una reunión que por eso el primero de octubre vamos a estar allí para presentar nuestros respetos a Ejudo López Obrador al presidente de la presidenta de la presidenta López Obrador y evidentemente a la nueva presidenta Claudia Sengo la verdad es una figura más decorativa que el ejercicio de revoluciones a lo mejor eres monárquica y por eso prefieres que venga la ley según dice la carta de Claudia Sengo hasta que confese bueno pero tuvo que decir hasta hace un momento de forma bastante bastante mexicana el gobierno español no contesta noticia de última hora rey de España acepta remit tras enterarse que en México dan becas a los que nunca han trabajado seguimos viendo alamblito ahí todavía bueno racita que video tan genial tan chistoso de verdad que yo tampoco me explico como ese supuesto rey de España simplemente no pidió disculpas hermano ni siquiera la pid perdón era pedir disculpas pedir disculpas decir lamentamos mucho que nuestros héroes de la patria que son héroes para ellos los conquistadores hicieron mal hicieron mal al pueblo mexicano y les pedimos disculpas perdón porque eso no tuvo que haber pasado ya eso era todo o sea va a dejar de ser hombre por decir eso hermano o sea na si de verdad que merece todo el castigo del mundo que no lo vuelvan a entrar a México hermano de verdad o sea no no son muy pasados esos españoles muy creídos ellos se creen de mejor raza chico en serio ellos tienen ese problema así que bueno racita Claudia optó bien hablo también y bueno y aquí nos reímos un poquito de la situación esperamos que Carlota ¿cómo es? Claudia Carlota Claudia Carlota primera Claudia Carlota primera siga acordando muy bien y ahí estaré muy pendiente de subir videos de ella si te gustaría eso hándalo saber en la cajita en los comentarios dándole un like y nos sigo más por el día hoy como siempre decimos gracias totales si no se suscriben soy machito no se los perdonaré a los machitos se respetan